Luego de las socializaciones y reuniones con el gremio de motociclistas, ya se dio inicio a la aplicación de sanciones a quienes estén movilizando por las calles y carreras aledañas al Parque Principal de la Libertad con Parrillero. Recordemos que desde el 1 de diciembre, mediante decreto, quedó prohibido pasar por este sector con un acompañante en la motocicleta. Ya se están haciendo comparendos. ¿Por qué motivo? Ustedes podrían darse en cuenta. La gente cuando uno les dice tema de socialización o se les va a dar una socialización, ¿qué sucede con eso? Lo que sucede con eso es que la gente lo toma como una extensión más de violar la norma, no lo toman como debe ser que es una socialización. Entonces, ustedes lo veían allá sobre la carrera 11, perdón, carrera 10, entre calles 13 y 14, hacen la fila, recogen pasajeros ahí, sencillamente y llanamente, ¿por qué? Sencillamente porque no hay quien lo sancione, ¿sí? Al no haber quien lo sancione, ellos toman, digámoslo así, folclóricamente, la restricción de Parrillero. Pero la verdad ha dado buenos resultados. He recibido muchas felicitaciones, también no faltan los que critican, pues una medida nunca va a beneficiar o le va a gustar a todo el mundo. ¿Qué es lo que pretendemos? Como ustedes lo pueden ver, la gente ya me ha dicho que se ve muy bien esa esquina, que se ha mejorado, cierto, la movilidad, pero el problemita era que se me estaban ubicando de ahí para allá. Entonces, ya estamos sancionando, señores, ¿sí? Ya han habido las primeras sanciones y se están inmovilizando los vehículos. Entonces, les ruego, evitemos a los ciudadanos que utilizan este servicio que no está legalizado, que es el mototacismo, que por favor caminen una cuadrita más, ¿sí? Que contribuyan al buen desarrollo, a la buena imagen de nuestro municipio, a la movilidad. Ahora, si todos aportamos, si los que vamos a coger buceta nos hacemos en las paradas que vamos a describir, si los que utilizamos este servicio informal van a una cuadra más lejos del parque, seguro que el parque, que es el centro neurálgico donde confluye la mayoría de los ciudadanos, se va a ver mejor y va a haber una mejor movilidad. El decreto contempla que está prohibido transportar con parrillero en este lugar desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. ¿Por qué la dejamos hasta las 7 de la noche? Porque las bucetas de servicio público ya a esa hora no prestan un servicio. Mucha gente decía que llegaban al parque y no encontraba quién los llevaba. Pues si el servicio público no cubre esta necesidad, alguien la tiene que cubrir. Entonces nosotros los dejamos ya después de las 7 de la noche para que pueda prestarse un servicio, aunque se le está pidiendo a las empresas que por favor vamos a hacer una reestructuración de la ruta, de los horarios y de los tiempos que ellas tienen entre una buceta y otra para ser más efectivo, porque es una obligación de las empresas prestar el servicio a toda la comunidad sangileña y en los horarios más extendidos que se puedan. ¿Por qué? Porque es que el servicio es público y deben ser estas empresas quienes se comprometan. Ya en una reunión con el doctor Ariel que hicimos, el doctor Ariel les dijo que se reunieran las empresas, están ellas reuniéndose y analizando qué mejoras le van a hacer a la prestación de estas rutas de servicio público. Hay barrios donde no llega una buceta, entonces les estamos dando la oportunidad para que ellos primero hagan una reunión y socialicen entre ellos cuáles rutas pueden ampliarse, cuáles se pueden modificar y la administración entrará desde el punto de vista legal a tomar una decisión, pero previo acuerdo con ellos.